Estas imágenes son ejemplo de lo que vivió Don Eliezer y su familia en Tierra Prometida aquí en Pérez Celedón, con las lluvias de las últimas horas. Estas personas se encuentran preocupadas porque cada vez que llueve se inunda esta propiedad. La problemática es, digamos, estas alcantarillas, digamos, hace, qué sé yo, cuatro, cinco meses no sucedía esto porque estábamos de verano, obviamente. Entonces viene el invierno y como taponieron ahí abajo, entonces esto comenzó a llenarse. Y cualquier agüita que caiga, por poquita que sea, como las alcantarillas están llenas, entonces el agua se nos viene aquí adentro. De no tenemos tranquilidad. Anoche no pudimos dormir, la verdad, pensando en eso porque como llovió tanto, entonces el agua llegó a las de la acera. Pero ya temprano, como a las doce y media, bueno, ustedes tal vez se dieron cuenta del semejante aguacero que cayó. Y esto fueron, ¿qué? Diez minutos y estaba lleno hasta aquí arriba. Ya sí, yo he estado demasiado ocupada. Ayer fue un día desesperado porque yo nunca se me había metido así como se metió anoche el agua. Ver que en mis cuartos, toda la sala, la cocina, tuvimos que subir la refre, los sillones en unos bloques porque se me mojaron. Y ahora no podemos usar el servicio porque se devuelve el agua y estamos demasiado mal así. Sin poder, tenemos los niños, estoy cuidando a mis nieticos y ellos se ocupan del baño. Vamos más o menos que como tres meses tratando de ver si nos dan una solución. Nos preocupa porque cuando llueve eso es cuestión de minutos y se llena todo. Son dos tanques sépticos que se rebalsan de dos casas, se revuelven con esas aguas. Y nos preocupa porque hay niños, pueden brotar alguna enfermedad, diarrea, alguna otra cosa. Ellos vienen tocando puertas de varias instituciones en el cantón, pero hasta el momento sin respuestas positivas. Nosotros fuimos al Ministerio de Salud y ahí nos tienen que sí, que eso lo están viendo, pero que le están dando prioridad a la pandemia. Pero yo digo que esto es casi una pandemia, ¿por qué? Porque aquí se puede hacer un brote de dengue y todo eso. La municipalidad sí, la municipalidad vinieron, pero a la municipalidad fuimos hace como, hace más de un mes, como por ahí un mes y medio, dos meses. Y ya sí, han venido aquí, vinieron un día de estos, tomaron medidas aquí. Y ellos dicen que no hay denivel para tirar esa agua. Pero yo digo que sí hay denivel, porque si usted se para allá abajo, por la esquina del salón, usted ve el denivel. Ellos dicen que no, pero yo digo que sí hay denivel. Entonces ahí estamos en espera, porque para mientras ellos, eso ya está aprobado, dicen. Pero, como le digo, nosotros lo que necesitamos es acción. Porque si nosotros nos ponemos de aquí a que vengan a hacer eso, ¿cuántas veces nos inundamos? Bueno, nosotros acudimos a todas estas entidades para lograr una solución, pero sí, lo que preocupa es el agua en la manera en que se llega, ¿verdad?, al punto. A esta señora se le inundó la casita ayer y a mí yo estuve a punto. Fue que es que la casita está un poquito más alta y no me ha dado ese problema. Pero sí, tengo que sacar el carro afuera y mentira que uno meterse en esas aguas, porque se puede uno enfermar. Y el chiquito ayer tuvo que sacar al chiquito bajo la lluvia y buscar a ver para dónde me iba, porque ya estaba por meterse al agua y a la mano de Dios, ¿verdad?, subir todas las cositas y que esperar a hoy a ver qué pasaba. Estas familias están preocupadas y piden la colaboración para evitar esta situación lamentable que se vive en una comunidad muy céntrica aquí en San Isidro del General.